Tira eso y porque te pego. En una hamburguesa con triple queso. Tira eso y porque te pego. Progreso de Lulo, acá se fue. Y ves como yo te puedo rimar. Hasta haciendo que me trapo acá. Yo te puedo sacar. Como va o como ves. Acá Progreso. Lo que pasa es que a este le gusta el chuto con queso. No, no, no. Y que tu diente es una muracha china. Lo que pasa es que la aniquilas. Redúre hasta la cola de esta piba. Porque ya se la penetraron. Vengo con la rima, ya te rompieron el halo. Vos sabés que no vas a surfear. Esta es una mulleraja, pero la puedo derribar. Me puedo trabar, pero no ves que puedo tener. Y te gano con esta fluidez. Vengo así y esta es la compuerta. Hago toc toc con tu gorra y golpeo tu puerta. Oh, 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 baby. Con la improvisación. Estamos entrando. A vos te sobran los kilos. Este gordo va rompiendo los vinilos. De la campera. De la campera. Si no tenés hueso ya te dio el tiro. No son sencillas. Gordo tu muñeca, el tamaño mi pantorrilla. Yo te comí a la parrilla. Te estoy ganando, bizarriando con rimas sencillas. Si no sabes mirar, decilo de verdad. Contalo de verdad, pero no so de esta llora. Vos solo sos tu fan. Vos no so de santoso. Vos sos de santo choripán. Hola. Si no más se lo tiro, el bulo es que más te caigo. Pa' cagarte a palo. un aplauso 3, 2, 1